Como agricultor, pues llevo toda la vida. Desde los 14 años empecé a trabajar con mi padre. Desde seis estoy trabajando con la familia propietaria de la finca y desde hace dos estoy como encargado de la finca. Estamos en la finca de La Boella, una finca de cultivo de bolivar y superintensivo. La primera que se plantó a nivel mundial fue un experimento. Tiene 88 hectáreas de cultivo. La plantación tiene una media de 15 años. Uno de los tratamientos más importantes para conseguir una buena producción es que la planta esté bien nutrida en el momento de floración. Ahí es donde entra aterrazor complex. Nosotros esperamos a ver la flor marcada en el árbol. Aplicamos una primera aplicación antes de que la flor abra y una vez que la flor ya ha abierto y la aceituna ya está cuajada, hacemos otra segunda aplicación para fortificar y evitar que el árbol aborte fruto. Antes de aplicar terrazor conseguíamos unos cuajados de flor de entre un 30 y un 40%. Ahora hemos conseguido un cuajado de flor de casi un 80%. Antes de aplicar terrazor teníamos unas producciones medias de 7 toneladas hectáreas. Con terrazor hemos conseguido llegar a las 10 y estabilizarlas un año tras año tras año. Se ha demostrado que la buena nutrición de la planta en el momento de floración es esencial para que la planta se vea capaz de tirar una producción para adelante y no aborte fruto. ¡Suscríbete al canal!